Hola que tal, te saluda Carlos Cadena de carloscadenaonline.com Y bueno, hoy he preparado este corto video para explicarte rápidamente como puedes modificar tu blog creado en Empower Network Pues para esto vamos a acceder a nuestro Backoffice de Empower Network Si, bueno una vez que nos encontramos en nuestro Backoffice de Empower Network Como te puedes dar cuenta, nosotros tenemos aquí en la parte superior 4 botones Cada uno de ellos es para poder insertar texto o para poder insertar audio, imágenes o poder insertar videos dentro de nuestro blog Tu escogerás la opción que más se ajuste a tu necesidad Pero bien, como podemos nosotros modificar nuestro blog En la parte superior derecha tenemos aquí el nombre y tenemos aquí una pestañita Si pasamos del mouse por aquí se nos despliega esta lista de opciones y le damos un clic donde dice View Edit Mi Blog Muy bien, una vez que se nos carga pues tu ya puedes fijarte como te va a quedar tu blog La dirección de tu blog siempre va a ser el nombre de tu usuario .empowernetwork.com Bien, para poder modificar esta imagen que tenemos aquí simplemente tendrás que darle un clic en esta opción que dice Edit Upload Image Le das aquí un clic y tu puedes cargar tu imagen o la puedes guardar De la misma forma puedes hacer con la opción de aquí de tu foto personal También puedes hacer lo mismo con la imagen que se encuentra en la parte derecha Y también puedes hacer lo mismo con la imagen que se encuentra en el footer de tu blog Bien, ahora como podemos nosotros modificar este menú que se encuentra aquí Para esto en la parte superior izquierda tenemos un botón con un signo de más Aquí le vamos a dar un clic y se nos despliega las opciones para modificar nuestro blog Aquí tenemos el Navigation Bar, SEO Option, Footer Data, Page Customization y Customization Domain Para esto lo que vamos a hacer es vamos a ir a la primera opción que dice Navigation Bar Muy bien, como te puedes dar cuenta yo aquí tengo tres links Inicio, contacto y únete a mi equipo Que son los que se encuentran aquí en el menú Si yo quiero agregar aquí otro menú simplemente pues lo tengo que escribir aquí Y aquí tengo que poner la URL a donde yo quiero llevar con este menú Vamos a poner un ejemplo Vamos a suponer que yo quiero poner una landing page del equipo BinLatino Si, quiero poner esta landing page Para eso voy a copiar esta dirección Nos vamos para acá Si, vamos a poner aquí BinLatino BinLatino Y aquí vamos a copiar, vamos a pegar la URL de la página de captura Una vez que le pego lo guardo Y como te puedes dar cuenta Aquí nosotros ya tenemos el inicio Contáctame, únete a mi equipo y BinLatino Si yo hago aquí un clic Pues automáticamente se va a redirigir a esa página de captura Si Pero que tal si yo en este momento pues yo no quiero Yo no quiero hacer Yo no quiero mandarle a la página de captura Sino que quiero crear una página personal Vamos a suponer Vamos a irnos a navigation bar Y vamos a suponer que en vez de poner BinLatino Quiero poner el menú que diga sobre mí Pues aquí vamos a ponerle Sobre mí O acerca de mí Acerca de mí Si Pero Como te puedes dar cuenta Nosotros la URL de esa página Aún no la tenemos Entonces lo que tenemos que hacer es Irnos a crear esa página Nos vamos a la opción que dice Page Customization Y pues Venimos acá Y vamos a darle un clic donde dice Add Page Muy bien Y aquí vamos a ponerle En Page Title Acerca de mí Si Mira En este momento Se acaba de crear ya la URL CarlosCadena.empowerNetwork.com Slice Acerca Guión bajo De mí Esta va a ser la URL Que tú tienes que apuntar en el menú Entonces aquí vamos a poner Hola Hola Mi nombre es Carlos Cadena Y te doy Una cordial Bienvenida Bueno Vamos a dejarlo con esto Solamente para ejemplo Si luego tú lo puedes cambiar de texto Puedes cambiar el fuente El tamaño de la letra Puedes insertar imágenes Etcétera Muy bien Como te puedes dar cuenta Ya hemos modificado Hemos hecho la página Acerca de mí Y la vamos a publicar Public Si Muy bien Entonces Ahora Lo que tenemos que hacer Es irnos A la opción Que dice Navigation Bar Y aquí Vamos a ponerle Carlos Cadena .empowernetwork .empowernetwork .com Slash Acerca De mí Si Esta es la URL Que nos había entregado Empowernetwork Al momento de crear esa página Vamos a guardarla Y Como te puedes fijar Aquí tenemos inicio Contáctame Únete a mi equipo Binatino Y Acerca de mí Si damos un clic En el botón Acerca de mí Pues Ya tendría que desplegarse La página Que dice Acerca de mí Como te puedes dar cuenta Aquí tenemos Acerca de mí Hola mi nombre es Carlos Cadena Y Todo lo demás De la misma forma Pues Podemos otra vez Dar un clic aquí Y podemos irnos a Modificar Esta página Acerca de mí Si queremos modificar Cualquiera de las páginas Simplemente Pues Nos vamos a la opción Que dice Edit o Delete Vamos a poner Edit Y podemos De la misma forma Seguir modificando Cada una de las páginas Como te puedes dar cuenta Configurar tu blog Dentro de Empower Network Es sumamente fácil Es sumamente sencillo A diferencia De Wordpress Así que si tú eres Un emprendedor Que está buscando Cómo crear un blog Cómo crear Una página web De manera fácil Y sencilla Pues te invito Te hago una cordial invitación A que te unas Empower Network Y crees tu blog De manera rápida Como te puedes dar cuenta No te vas a demorar Ni cinco Ni diez Ni cuarto de hora En modificar tu blog Y crear ya tu marca personal O la marca de tu empresa Bueno Esta ha sido Mi entrega El día de hoy Espero que te haya gustado Espero que te haya servido Nos veremos En una próxima oportunidad Se despide de ti Carlos Cadena Chao Chao